¡Suscríbete al canal! Yo sé que mi amigo aprecia que te preocupes. Hay gente que no le cae bien. ¿Ese bufón de Jameson en su panda de borregos? Venga ya. La gente que hace cosas grandiosas por el mundo es aquella que no se deja intimidar por matones como nosotros. Tú lo has dicho, Doc. Cuídate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ríndete! ¡Nunca vas a atraparme! ¡Eso ya lo dijiste la última vez! ¡No quiero hacerte daño! ¡Sólo me retrasaría! ¡Va! ¡Qué considerado! ¿Para qué es el dinero, Germán? ¿Acaso te importa? En realidad, no. Era para mantener una conversación educada. ¡No pienso hablar más! Pero esto podría ser mucho más gratificante si conectásemos a un nivel emocional. ¡Espera! Olvidaba que no tienes sentimientos. ¡Vamos, Germán! ¡Hablemos de...! ¡He dicho! ¡Qué paso! ¡No voy a hablar! ¡A ver, Germán! ¿Por qué vuelves a robar? Sabes que la policía controla todos tus movimientos. En fin, ya sabemos que no eres muy ilustrado, pero no creo que seas tan obtuso. Debes de estar desesperado, lo que significa que no estás robando para ti mismo. Estarás trabajando con alguien. O para alguien. Puedes decirme ya quién es o esperar a que te dé una tunda para decirlo. ¡Tú eliges! ¡Ya basta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Sabes, Germán? ¿Quién es una personalidad nula? Pero tu traje es fabuloso. ¿Podemos hablar de los detalles del diseño? Sí, es muy bueno. Bien hecho, Spiderman. ¿Has descubierto algo sobre sus motivos? Lo intenté, pero no está muy elocuente. Además, creo que me odia. Tienes ese efecto en muchas personas. Pero tú me quieres, ¿no, Yuri? Te tolero. Vaya. Puede que eso sea lo más bonito que me has dicho nunca. Ahora que tengo tiempo libre, sería un buen momento para investigar lo de la máscara. Vaya, es MJ. Hola, MJ. ¿Sigues despierta? Estoy poniéndome al día. Dicen que has tenido una aventura de las buenas con Soccer esta noche. Sí. Estaba especialmente peleón. En fin, gracias por la cena. ¿Qué te debo? ¿Un favor? ¿Todavía tienes la máscara de la galería? Sí. De hecho, estoy de camino al centro festín para preguntarle a Martin Lee sobre ella. ¿Martin Lee? ¿Y eso? Tiene una licenciatura en Historia del Arte. Si alguien conoce los orígenes de la máscara, es él. Bien, manténme informada. Como ya he dicho, creo que aquí hay una historia más grande. Y quiero ser la primera en descubrirla. Eh, sí, claro. Entonces, ¿te puedo llamar en cualquier momento? Sí. Cuando sea. Entonces, supongo que volvemos a hablar. Bien. 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 Gracias por ver el video. 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 Carmen me ha enviado una foto de Rodrigo. A ver si lo encuentro. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde se bajará? Si me conecto con el sistema del metro, podré seguir el recorrido del tren. ¡Carmen! La chantajista se ha encontrado con un tío bajo el High Line. Parecía conocer a su marido. Le envío la foto. Este es Sean. El mejor amigo de Rodrigo de la universidad. Fue a prisión hace años por un robo. Planos del casino y antecedentes penales. No es una buena combinación. Tengo que descubrir quién más está metido. Si van a por el casino, necesitarán al menos un conductor y un experto en cajas fuertes. Veo demasiadas pelis de atracos. Tiene pinta. Le avisaré si descubro algo. Will. Si vas a pinta. ¡Suscríbete! Si va ya. Si va ya. ¿A stad tiópat que tiene públicos? Fin de la línea. Debería acercarme a la salida del metro y esperar a que salga. Se dirige a ese edificio de oficinas. Debería acercarme a la salida del metro y esperar a que salga. Debería acercarme a los nuestros en la pizarra. Marca sus posiciones en el mapa. ¿Roman será el conductor? Si solo es un chaval. Ya, pero es mi sobrino. Podemos confiar en él. Además, ya he ido a recoger al experto en cajas cuentes. Vale, Roman ya está listo y llegamos tarde. Vamos allá. Se han puesto en marcha. Tengo todas las pruebas que necesito. Solo tengo que detener ese coche. ¡Gonio! ¡Speederman! ¡Gonio! ¡Speederman! Me encanta que los planes salgan mal. Carmen, el colega de su marido y su equipo acaban de cancelar el viaje a la preciosa Atlantic City. Gracias. He hablado con Rodrigo. La foto del chantaje es una foto conduciendo la noche en la que Deshon cometió el atraco. Pero Rodrigo no sabía nada, solo iba a recoger a su amigo. Tengo una amiga en el cuerpo. Ayudará a Rodrigo. Sobre todo si acepta testificar sobre el chantaje. Lo hará. O le enseñaré que me tiene que tener mucho más miedo a mí que a Deshon. Gracias, Spiderman. Mamá no quiere moverse de su piso. No me extraña, pero ¿es seguro? Señores, una vez más, tengo que defenderme de las falsas acusaciones de McDonnell McCartan, alias Scorpion. Sí, como ya he contado, financié el experimento que le dio fuerza y velocidad sobrehumanas y esa horrenda cola de Ciborg. La idea era crear un anti-Spiderman que no fuera una amenaza, sino que detuviera amenazas. No tenía ni idea de que estaba loco. ¿Creen que en su currículum ponía chicópata con obsesión por el veneno? Su demanda es un intento descarado de reducir su sentencia en la balsa al culparme a mí de sus actos. Y ese es un paquete que J. Jonah Jameson no acepta. ¡Septa! ¡Septa! Ya casi es de día. El señor Lee llegará pronto. ¿Podría comer algo? Lee está en su oficina a estas horas. En el otro refugio no me sentía así. Peter, ¿puedo ayudarte? Siento molestarle, señor Lee. Mi amiga Mary Jane es reportera. Está escribiendo un artículo sobre arte importado y encontró esta pieza. Quería la opinión de un experto y sé que usted hizo la carrera. Y quizá esta sea la primera vez que me sirva de algo. Veamos lo que tienes. Interesante. ¿Dónde la encontró? Bueno, no estoy seguro. ¿Por qué? ¿Qué es? Una réplica de una máscara de ópera china. Llevaba años sin verlas. Este símbolo podría traducirse como demonio. ¿Demonio? De niño, mi padre me contaba historias de fantasmas con esa máscara y su símbolo. Era aterrador. Peter, escucha. Esta máscara... ...tiene que ver con gente peligrosa. Mary Jane debería buscarse otra historia. ¿Cree que corre peligro? No lo sé. ¿Por qué arriesgarse? ¡Eh! El símbolo del interior de la máscara significa demonio. El señor Lee se ha asustado mucho. Nunca lo había visto así. Hasta ha dicho que deberías abandonar la historia. Ni hablar. ¿Crees que el señor Lee sabe más de lo que dice? No, creo que simplemente ha tenido algún flashback raro o algo así. Tuvo una infancia bastante traumática. Sí, tiene sentido. Así que demonios, ¿eh? Un nombre muy pegadizo. De acuerdo, tengo que ir a escribir. Hasta luego. Vale. Ha ido tan bien como podría haber esperado. Tengo algo de tiempo antes de que Doc me necesite en el laboratorio. Vamos a sacar a Spidey de paseo. Tengo algo de tiempo antes de haber Com blocks. Tengo algo de antes que la gente hay que buscar. Sí. ¡Gracias! 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 ¿Hola? Peter, soy el doctor Octavius. Ah, hola, ¿qué tal? El cabo Texidor está aquí para una prueba. Lo había olvidado, o sea, no lo había olvidado, es que... Llegaré enseguida. Los retrasos empiezan a convertirse en la norma Venga Parker, tienes que esforzarte más Tiene razón, cómo se me ha podido pasar la hora Peter, he hablado con el señor Lee y parecía preocupado ¿Te has metido en algo peligroso? Ah, no, es una historia que ande investigando a Mary Jane No te preocupes, le diré que tenga cuidado Ahí dime que habéis vuelto Poco a poco Volvemos a hablarnos No quería molestar al señor Lee Solo está preocupado En serio, me ha impresionado y todo Sabía que le caías bien Admira tu dedicación a ayudar a los demás Supongo que le recuerdas a él de joven Ambos sois huérfanos, inteligentes Bueno, la admiración es mutua Tienes un buen jefe Le diré lo que has dicho Te quiero, Peter ¡Spiderman! ¡Aquí! ¿Pasa algo? Oh, no, no Solo quería darte las gracias por rescatar a mi hija de unos ladrones ¿Cuándo fue esto? Hace un rato Estarás tan liado que se te habrá ido de la cabeza Cerca del teatro entre la 126 y Powell me acaba de llamar Ah, claro Encantado de ayudar Me alegro de que esté bien Vale, no estaba por allí Debería acercarme y ver qué pasa El teatro Y el lugar de los hechos Será mejor que averigüe qué ha pasado Sigue vivo Así que quien haya hecho esto no mata Menos mal Siento haberme perdido el jaleo Gracias por todo, Spiderman ¿Ya has vuelto? Pensaba que ibas a mirar lo del incendio Ah, sí Voy para allá ¿Por dónde irá? La última vez te fuiste por ahí Hacia el sur Gracias Me he despistado un poco Alguien se está haciendo pasar por mí Podría ser el camaleón otra vez Tengo que encontrarlo Sí que parece que había un incendio en esta dirección Ahí están los daños del incendio Parece que lo apagaron rápido ¡Has vuelto! Muchas gracias por salvar a mi amiga de las llamas Creía que no lo contaba Un placer Mira, quiero asegurarme de que todo el mundo está a salvo Pero el humo me ha desorientado ¿Recuerdas hacia dónde he ido después? Lo siento, estaba ayudando a mi amiga Pero creo que volviste a subir Gracias Recuerdos a tu amiga Sea quien sea Este Spiderman falso está ayudando a la gente Pero se está poniendo en peligro Debo... Ha usado la escalera de incendios No podrá copiar mis lanzatelarañas o algo Oye, Spidey ¿Qué has hecho con el extintor? Un extintor, ¿eh? No me lo habrá dejado ¿Se habrá dejado algo el otro yo? Ha usado un extintor ¿Qué tipo de supresor contiene? ADP Es estándar y bastante fácil de rastrear Le ha caído material extintor encima Si programo mis lentes para que detecten su huella química Daré con este Spiderman 2.0 Va andando normal Sin redes, sin poderes Ni que quisiera suicidarse Dios, Spidey Nuevo estudio de yoga Puntale Creo que nuestra empresa lo debería Hey, taxi Spidey, oye Esto... Esos perritos huelen súper bien No te pases Que ya te he dado uno gratis ¿Le dan perritos gratis? A mí nunca me dan Ese tío parece haber estado en una pelea Quizás sepa algo Venga ya, tío Si te lo he contado todo El trato será en la azotea Te lo juro Vale, solo... No te metas en más líos Espero que no sea tarde Parece que mi doble sabe defenderse Y ha dejado las drogas Parece que la intención es buena Aunque esté como un cencerro La policía se ocupará El Spidey de marca blanca Habrá bajado por la otra escalera de incendios Te lo he dicho ¡Me rindo! Es él Le cae bien a la gente O sea, le caigo Ay, qué raro Un placer, ciudadanos Disculpen Alguien está en apuros Vale, yo no hablo así Nadie habla así ¡Suéltale! Ya Seguro que el señor Fisk Nos recompensará Si le llevamos tu cabeza Vale, vale Que no soy el Spiderman de verdad No, ya no lo eres Es hora de nivelar la balanza Siempre supe que había más de uno ¡Mátalos a los dos! Yo me apaño ¡Vete! ¿Y perder la oportunidad de pelear Con tu Spiderman? Ni de coña ¿Sabes cómo pelear? Soy cinturón negro Soy clases en el Toyo Chikara Solo quería ayudar Y expandir la leyenda Y eso Cuando te vistes como yo Heredas mis enemigos Y tengo para dar y regalar ¡Cuidado! ¡Hay más! Me ocuparé de los que van armados ¡Tú del resto! Si de verdad quieres ayudar a la comunidad Hay un centro festín cerca Seguro que agradecerían unas clases de autodefensa gratis Buena idea La verdad es que empiezo a ver los problemas de llevar en franja ¡Han traído lanzapohetes! ¡Escóndete! ¡Acabaré con ellos! ¡No me lo dirás dos veces! Tío ¡Qué intenso! ¿Cómo lo haces? Poniéndole ganas Mira Sé que tienes buenas intenciones Pero si sigues así Acabarás muerto Ya Empiezo a darme cuenta No te preocupes Voy a dejar el traje Se acabó Spiderman Mejor que mejor Además, no necesitas un disfraz para ayudar a los demás Eh, buena frase La recordaré ¡Vamos! 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 Siempre he abogado por la verdad Cuando era reporter y editor de un periódico publicaba la verdad Y ahora como locutor la cuento A veces duele, pero es mi responsabilidad contársela Y la verdad es que esta ciudad no está tranquila No está en paz Es un desastre a punto de ocurrir Las amenazas enturbian las aguas como tiburones hambrientos por debajo del nivel del agua Que Spiderman no les engañe No están a salvo Nadie lo está ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.